El chiquito El profesor ¿Es especial como para esta presión preventiva que pidió? Sí, en muchísimos riesgos que salen En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas Lo que tenemos es una estafa procesal Porque el plan del que hablaba el senador Penadengu desde el inicio Es un plan que armó el propio senador con información pública Con colaboración de asesores y con colaboración de policías De hecho tenemos un jerarca de INR detenido desde las 19 horas de día ¿Puede confirmar el pedido? Baje el micrófono, por favor Un viernes de noche Un auto pasa tres veces, un Chevrolet todo negro Y después enseguida vienen contramano dos patrulleros Y parece que esos mismos patrulleros después andaban también parando Al otro chico que yo lo conozco como Mateo Pero tiene otro nombre Jonathan Y lo paraban en distintos barrios Y resulta que era la misma persona con bigote Y resulta que bueno Ahora nos enteramos de toda esta situación Que me parece totalmente vergonzosa Que el ministro del interior va a tener que salir a dar declaraciones Porque usar un aparato, por ejemplo, del ministerio del interior Para hacer una persecución o una investigación paralela a la de la fiscal Para entorpecer y para beneficiar a los denunciados Me parece completamente un escándalo Un escándalo Ojo Dale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!